Vamos a hacer un homenaje a todos los desaparecidos, desde el terremoto o de ese aluvión que desapareció en Rancailca hace muchísimos años, como lo que sucedió en los años 70, por nuestros muertos sagrados, en una canción que nos toca el alma, porque alguien también se nos fue en el mejor de su vida a los 45 años, una cantante a quien rindo homenaje esta noche, como una flor que ha nacido de todo el jardín de nuestros muertos, porque ellos nos están escuchando desde los cielos, de los desaparecidos, aquellos que los mataron injustamente en los últimos años de los 80, 90, en la persona, en la voz de la gran Flor Pucarina que nos dejó hace unos años. Homenaje a Flor Pucarina. Flor hermosa, alba plena. Flor hermosa, alba plena. en Bucana, mujer del dolor, enamorado, mujer del dolor, enamorado. Mi toquerito de Bucana, tu voz la escucho en los vientos. Arruza, agua y tapa y agua, estrella y luz de nuestras noches, como una cascada en la montaña. Más allá de las estrellas, te encuentro en las multitudes. En la cima de tu gloria, hermosa radiante cantando al sol, hermosa radiante cantando al sol. Para ti, flor hermosa, siempre viva de Bucana y del Perú entero. Para ti, hermana flor Bucarina. Flor Bucarina, hermana, siempre viva flor hermosa. Solita, sola te veo, floreciendo allí en el cielo. Solita, sola te veo, resplandeciendo allí en el cielo. Bucarina, hermana, siempre viva flor hermosa. Solita, sola te veo, floreciendo allí en los cielos. Solita, sola te veo, floreciendo allí en los cielos. ¡Fuerza, aguanta! ¡Final! Bucarina, hermana, siempre viva flor hermosa. Solita, sola te veo, resplandeciendo allí en el cielo. Solita, sola te veo, floreciendo allí en el cielo. Bucarina, hermana, siempre viva flor hermosa. Solita, sola te veo, floreciendo allí en los cielos. Solita, sola te veo, resplandeciendo allí en el cielo. Solita, ya, siempre viva flor hermosa. De ese cariño, de varaz, a la gran representante de la Música Nacional. Martina Porto Guerrero, con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes.